Había comunicado que iban a venir a visitar el centro de monitoreo y ver el funcionamiento del centro, así como de la brigada municipal para recabar la información y ver la experiencia del departamento para futuras implementaciones de interés en el departamento de Sáenz. Nosotros con muchísimo gusto mandamos la propuesta y nos recibieron de la mejor manera, lo primero que tenemos que agradecer al Intendente, al Secretario General Interino, al Director de Tránsito, a Heber, el agradecimiento desde la Administración y cabeza del doctor Andrés Lima y que yo soy el Secretario General. Después, a aprender su experiencia, nosotros estamos tratando de tener un centro de monitoreo que nos ayuda a controlar muchos lugares municipales, pero también a cuidarnos del vandalismo o de las posibilidades de problemas que se puedan generar. Entonces, conocer esta experiencia, intercambiar datos, que nos ayuden a ver cómo se relacionan con empresas, un montón de situaciones para nosotros es muy importante. Además también está lo otro, cómo se trabaja desde el personal municipal en el tema de seguridad. Nosotros lo estamos aprendiendo, luego desarrollaremos alguna experiencia en cuanto al monitoreo, a la vigilancia, pero nos permite también en la grabación tener un documento muy importante. qué se hace con ese documento, cuánto se almacena, un montón de situaciones que para nosotros son fundamentales y que la Intendencia Inflorida lo está desarrollando y nosotros queremos aprender lo mejor, sacarnos dudas y además quedar enganchados por el futuro. Porque no va a faltar la oportunidad en que lo llamemos, que le pidamos información a él o a los técnicos informáticos para que nos orienten. Así que es un agradecimiento de sentido, de corazón y además estamos aprendiendo. Así que bueno, muchas gracias.